Hace algunos días me enteré que la máxima autoridad de las Fuerzas Militares de Colombia habría ordenado interceptar mis comunicaciones. Conocimos esta información gracias a una investigación de la revista Semana sobre presuntos hechos de corrupción y abuso de poder que involucraría al ex comandante de las Fuerzas Militares, Juan Pablo Rodríguez Barragán. La pregunta es, ¿por qué este general tendría interés de interceptar mis comunicaciones? Human Rights Watch ha publicado evidencias sólidas que sugieren que altos mandos del Ejército, incluyendo el general Rodríguez Barragán, podrían tener responsabilidad penal por casos de falsos positivos, es decir, por ejecuciones extrajudiciales a sangre fría de civiles. Más de 3.000 civiles entre el 2002 y el 2008 fueron asesinados por brigadas del Ejército y presentados como si fueran combatientes dados de baja en enfrentamientos. Muchos soldados y algunos oficiales de rango medio han sido condenados, pero Rodríguez Barragán, quien hasta el 2017 tuvo el cargo jerárquico más importante de las Fuerzas Militares, está en el otro extremo del mundo, representando a Colombia como embajador en Corea del Sur. ¿Y por qué se montaban estas operaciones? Producto de que él todos los días vivía pidiendo bajas. Si usted mira los resultados del GAULA, el cual tiene cinco veces más capturas que las mismas bajas, pero para él es un resultado, para él es un resultado de las bajas. El escándalo de los falsos positivos es una de las atrocidades más graves que hayamos documentado en Colombia y pone a generales como Rodríguez Barragán bajo el radar de la Corte Penal Internacional. Bajo una noticia de la CB de la Corte Penal Internacional, según la revista Semana, después de eso, Rodríguez Barragán habría ordenado interceptar y monitorear mis comunicaciones, al parecer con una tecnología que denominaban piña. Tenemos una escritura por los días como PINOS para el control de las redes de la Corte Penal Internacional, que es que nos tocamos a la Corte Penal Internacional o algún evento, etc., y captura todos los documentos. Este es apenas el último ejemplo de cómo ciertos generales del ejército intentan evitar el escrutinio y la verdad sobre los crímenes cometidos bajo su mano. Lo cierto es que hasta ahora ningún general ha sido condenado por falsos positivos. Es hora que las autoridades colombianas muestren resultados concretos con investigaciones e imputaciones a los altos mandos que hayan tenido un rol en estos atroces delitos.